Filtro paso alto Este es otro de los filtros que sirven para enfocar una imagen como por ejemplo en esta imagen notarán que los bordes no están muy definidos ya que hay una luz que enmarca toda la imagen y hace que estas no tengan un contraste bien marcado este filtro nos ayuda a mejorar estos bordes a que tengan más contraste con los objetos que se encuentran a su alrededor para ello duplicamos la capa observarán que en este caso no es necesario convertirlo en objeto inteligente ya que si lo convertimos pues este filtro no se aplicará duplicamos esta capa para ello hacemos clic derecho, le opción duplicar damos ok y en la capa duplicada vamos al menú imagen ajustes desaturar esto hace de que se convierta en escala de grises luego en el mismo menú imagen ajustes, brillo y contraste aumentamos el contraste a niveles que nos queden que se vea que los bordes de los objetos sean más pronunciados damos ok y ahora en el menú filtro en la opción otro elegimos paso alto acá veremos o notaremos que los bordes de los objetos se ven y si aumentamos más el valor estos serán más notorios no podremos aumentar tanto su valor ya que hará que los demás elementos que se encuentran dentro de los bordes también sobresalgan y usará que la imagen tenga una sobreexposición por ello debemos regular el valor teniendo en cuenta casi todos los elementos que lo conforman lo dejamos en el valor de 3.5 píxeles hacemos clic en el botón ok y por último en el modo de fusión elegimos superponer y observarán que los bordes se encuentran ahora más definidos para ver la diferencia ocultamos la capa observen acá en esta zona esta parte de acá si ocultamos la capa se nota muy claramente los bordes ahora se encuentran más definidos